Homenajeando breve, pero realmente fue hermoso la llegada de Andrea Tino Sequeira, que es una niña que asiste a sexto grado, del turno mañana, que llegó de Brasil y obtuvo el segundo puesto en patinaje artístico, donde participaron siete naciones, digamos, era un proyecto, una participación de diferentes países de Latinoamérica. Bien, hubo como una bienvenida especial. Sí, hubo una bienvenida especial, emotiva también. Emotiva. ¿Cómo es Andrea? ¿Qué podés decir? Bueno, Andrea es muy tímida, es una niña callada, pero, bueno, ama el patinaje y le dedica tiempo, esfuerzo, tiene mucha compañía de sus padres, apoyo, y logró asistir con la ayuda de otras personas, de los padres que lograron que pudiera asistir y, bueno, fue muy lindo. Los chicos lo siguieron en vivo y en directo, a su participación. ¿Siempre que hay un alumno destacado en algún deporte hacen esto? Sí, sí, siempre. No solo en deporte, sino en lo que se destaque, digamos, porque es parte de su educación. En la escuela, digamos, comparte, o las otras actividades se comparten con las institucionales o escolares. Gracias.